Para esta clase, hemos seleccionado trabajar enfáticamente sobre las rocas que se asocian a los archipiélagos de Islas Volcánicas. Por tanto, vamos a ver que aquí en este mapa que tenemos justamente en pantalla, ustedes notarán que todo lo que es de color verde en la parte central de la isla, pues todo esto son rocas volcánicas. Y hacia abajo tenemos rocas que le llamaba que eran mauginas, que eran las rocas metamórficas de alta temperatura, que rodean a la Escambray. Vamos entonces a ver dónde están las rocas volcánicas en Cuba. Hemos dicho anteriormente en las primeras clases que en Cuba hay dos conjuntos grandes de islas volcánicas, una del Cretácico y otra del Paleógeno. La del Paleógeno se encuentra en la Sierra Maestra y la estudiaremos en una clase futura. Ahora nos interesan las de Cretácico, están de color verde. En este mapa se encuentran desde la región de La Mulata, Vallehonda, Mariel, por toda la región hasta el extremo oriental de Cuba, y ya ven formando un conjunto que sigue más o menos el eje actual de la isla en Cuba central. Estas rocas pues tienen entre 130, 140 y 70 millones de años de antigüedad. Son las rocas que aparecen en color verde ahí, y en ellas vamos a concentrar. Ahora bien, no podemos pensar de que se formaron todas estas rocas volcánicas de Cretácico en un solo evento. Ahí existían volcanes, existían fumarolas en el fondo del mar, existían volcanes en las islas, existían volcanes submarinos, existía una variedad de paisajes geográficos, paleogeográficos. Y por supuesto, en las islas se formaban sedimentos terrestres, volcánicos, y en los mares circundantes de estas islas también se depositaban rocas marinas, calizas, areniscas, etc. Es decir, que había una variedad de rocas, no solamente rocas ígneas, sino también rocas sedimentarias. Y en la profundidad se formaban rocas plutónicas, que le hemos llamado rocas intrusivas también, y que ahora vamos a analizar en mayor detalle. Vamos a ver la siguiente lámina, o sea, esta lámina, perdón, donde ustedes pueden darse cuenta de que hemos marcado, enfíjense a la derecha, arco 1, arco 2, arco 3, arco 4, indicando que son distintas etapas de evolución del vulcanismo dentro de aquel frente de placa, del frente de placa, recuerden, de la placa del Caribe, que viene avanzando del Pacífico hasta su lugar actual. Esto que se refiere a calco alcalino, IAT, etc., cuando nos referimos a los arcos, tiene que ver con la composición de las lavas. De las lavas, los arcos volcánicos se clasifican según la composición química, un conjunto de análisis que se hace para determinar cuál es el tipo de quimismo general de estos arcos. Nosotros nos vamos a profundizar en esto, si ustedes lo deseen, pues van a los textos de geología y ahí lo pueden encontrar. Y aquí ustedes pueden ver una flecha indicando la presencia de calizas dentro de, intercaladas con las rocas volcánicas, indicando que recesó el vulcanismo en algunos momentos, como ustedes ven en varios momentos de la historia de los arcos volcánicos. También pueden ver la presencia de estas marcas, estas líneas negras, que están asociadas a colomerados, a rocas sedimentarias que reflejan levantamiento del terreno. Y esto refuerza el concepto de que se trata de varias etapas de formación de arcos, de levantamiento de esos arcos, o archipiélago volcánico, formación de nuevos arcos, y así sucesivamente. La historia no es sencilla y, por supuesto, recoge todo el movimiento, desde el frente de Plata del Caribe, desde el Pacífico hasta su lugar actual. Como pueden ver arriba, en la parte superior del gráfico, se ve que después de 72 millones de años, puede recesar el vulcanismo en este frente de algo. Entonces, les pido que me acompañen ahora, otra vez, al terreno. Vamos ahora a recorrer la región surcentral de la parte que estamos estudiando, Villareña, desde el Escambray hasta el centro cercano sur de Santa Clara. De esta manera, vamos a ver algunos tipos de rocas, con énfasis en las rocas metamóficas del Escambray, las rocas de alta temperatura, las anfibolitas más abuninas, y después algunas rocas del arco volcánico, de los arcos volcánicos, de Cretasco. Vamos entonces a correr esta imagen. Estos son esquitos del Escambray. Los esquitos tienen un bandeamiento. Este bandeamiento no es como el de las rocas sedimentarias, debido a los procesos de acumulación de los sedimentos en el fondo del mar. Este bandeamiento se debe a fuerzas de compresión, a fuerzas de presión de cualquier tipo, que generan estas bandas estructurales. Son bandas estructurales de alineación de los minerales. Pueden ver estas bandas. Estas son rocas cristalinas, son esquitos. Y esas bandas que se ven son bandas de tipo estructural. A menudo ustedes ven los planos de contacto, que son muy claros, y esos planos son planos de compresión, de acomodamiento de los minerales, para dar lugar a estas estructuras planares. Y como ven, se pueden escamar. Si fuera una roca sedimentaria, hablaríamos de estratos. En este caso, hablamos de planos de escritucidad. Y estas son rocas que en el pasado fueron rocas sedimentarias, que fueron rocas innias, y que han sido metamorfizadas. En este caso, son rocas sedimentarias que están metamorfizadas en el esquito. Estos esquitos, como ven, en ese color, esa patina oscura, son esquitos grafíticos. Por lo tanto, originalmente eran rocas sedimentarias con un alto contenido de materia orgánica que es sometida a presión y temperatura. En la profundidad de la corteza, pues, se generan estos esquitos. Por tanto, son rocas sedimentarias que han sido cocinadas y convertidas en esquitos grafíticos. Ahí pueden ver la mancha. Eventualmente, rocas como estas podrían producir petróleo, pero no en el escambra. Este otro paisaje es de Mabugina. Es decir, el paisaje donde están las rocas de Mabugina. Es decir, las que estaban en la base del alto volcánico, que tienen alta temperatura y formadas a menor presión. Son rocas grandulares, son anfibolitas. Fibolitas, o sea, es una roca muy densa. Y tiene petas, que son los magmas, los fluidos magmáticos que atraviesan esta roca. Aquí, en vez, es una roca muy dura, muy resistente. Genera un paisaje redondeado, como vimos antes, forma redondeada el paisaje. Y aquí ven las vetas, que van atravesando las rocas. Ventas bien grandes son las partes más profundas de alimentación, de las cámaras magmáticas, y eventualmente llegan a alimentar los volcanes. Observe cómo impregna la roca en diferentes direcciones. Desde la fuente principal, desde la beta principal, donde corre el fluido más importante, se va hundiendo, se va infiltrando en cualquier tipo de veneno, de irregularidad que haya en la roca que los rodea. Y forman esos nidos, que pueden ver, cristalinos. Aquí estamos mirando a la profundidad de un arco volcánico, a la profundidad de, digamos, 10, 15 kilómetros debajo de la superficie de los volcanes. Y eso se ve allí en la región de Mabugina, en el borde del Hambride. Y aquí hemos visto, ahora que tenemos frente a nosotros, la Loma La Bruja, que son rocas volcánicas de un volcanismo subaéreo, o sea, terrestre. Estos son lavas terrestres que se derramaron en volcanes hace 90 o 95 millones de años atrás, y que hoy en día forman un relieve, como ustedes ven siempre, irregular, típico de las rocas volcánicas. Esta es la Loma La Bruja. Aquí vemos los detalles, incluso de la alteración de esta roca. Y entonces, allá en lo alto de la Loma, se ven un manto de calizas, que son un momento de interrupción del volcanismo, como lo decía, se forman estas rocas sedimentarias, marinas, con muy poco contenido de material volcánico, y cuando ocurre otra vez un nuevo evento de grandes erupciones, pues sobre estas capas se forman de nuevo rocas volcánicas, y así se ha ocurrido en varias ocasiones. Por tanto, tenemos los diferentes componentes de un arco volcánico, de lo cual habíamos hablado hace poco. Es decir, etapas de mucho volcanismo, se forman todas las lavas, se forman todos los elementos estos derivados del magma. Cesa el volcanismo, se forman las rocas sedimentarias. También puede ocurrir un problema de espacio. Cerca de los volcanes, pues están la mayor abundancia de lavas en el terreno. Lejos de los volcanes, pues se encuentran rocas sedimentarias. Y por tanto, en el registro geológico, todos estos eventos quedan marcados. Ahí tenemos una imagen de lo que podía ser alguna de estas islas en el pasado. O sea, una isla volcánica en un conjunto de islas como tal, que eran los archipiélagos de Islas Volcánicas. Que aún están activos, se encuentran las archipiélagos volcánicas en muchas regiones del mundo.